¿Qué hubo, virones? ¿Cómo están? Miren, yo estaba entrenando, voy a hacer unas diligencias, estoy en Moca y adivinen lo que yo encontré. Este sitio es espectacular, me muero en Moca con unas chicas chulísimas, agradables. Si ustedes quieren encontrar un sitio súper guay, es como un oasis. A ver si se nota desde fuera. ¡Qué cosa tan chula! La baristería. ¡Oh, por favor! ¡Qué chulis está esto! Miren, miren, miren. Solo en Moca. ¡Ay, ya no despeinemos! Bien ambientado, súper chulo. Me voy a comer un pita con pollo y aguacate. Un chai especiado con leche de almendras y con cafecito, cero calorías, cero carbs. ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! Gracias por ver el video.